Música 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 Nicolás Larini es el segundo patrón de 20 años, Yadu Trulí es el Benavidián número 21, 21, 250 y alba es el segundo Benavidián. Yadu es tuve, es tuve, es tuve. Venga, sumaje entonces, ha sido más rápido que la primera vez. Sí, pero por eso es que me queda mal a mí, porque me equivoco, me supongo. Bastante al final este año nos junté a la mejor parte de la finalización. ¡Aguanta, aguda, 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 aguda. Gracias por ver el video.